Más TV Buenas noches a todos, a todos los que siguen el canal y a todos los que nos siguen allí en del mar a través de la magia del internet. Esta noche en Ateneo Dominicano tuvimos un evento más que de presentación, más que de convivir con el artista, con el hombre, con el amigo. Tuvimos una lección de vida y todo lo que es un testimonio de lo que puede ser un hombre y las cosas que haya podido lograr a través de su devenir en el tiempo. Este Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra se sintió muy, muy halagado, tanto por la visita de Raymond, pero también estuvimos a casa llena, como tú pudiste ver. Había gente de pie y habían personalidades de todo tipo. Yo quiero agradecer de forma muy sincera al Consulado de la República Dominicana en Boston, el apoyo que ha dado a estas actividades que tienen que ver con la identidad dominicana y tienen que ver con todo lo que nosotros somos como comunidad. Esta entidad se ha propuesto propagar los valores, los verdaderos valores patrios, los valores culturales, las cosas que verdaderamente tienen peso específico y no lo banal, no lo obtuso, no lo asimétrico, sino que lo que es verdadera cultura dominicana, identidad sobre todo. Esta casa chica de esta patria grande, nuestra casa chica de la patria grande, que es un museo también de nuestras cosas y de nuestras costumbres, es eso. Y hoy, hoy se vio engrandecida, tanto por la asistencia de muchísima gente que nos acompañó, como también la cobertura que nos dio la prensa, tanto nacional, tanto local, como también de la República Dominicana. Yo creo que es una forma de nosotros lanzarnos también como entidad y es una forma de reafirmar nuestra dominicanidad aquí en territorio de los Estados Unidos, que respetamos este país porque nos dio acogida. Yo creo que en este momento, este tipo de organización es muy importante que se siga apoyando y que se sigan desarrollando en cuanto a poderle transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, rasgos de nuestra cultura que son positivos. Nuestra música, nuestras costumbres, nuestros hombres de letras, lo que es nuestra música también. Pero la verdadera música que tiene contenido y que tiene valor para poderla pasar a las demás generaciones. Gracias, Ernesto, por cubrir esta ocasión tan importante para nosotros, para el pueblo de Lawrence, como también para todos los dominicanos y para todas las culturas que interactúan aquí, porque esta también es una casa de cultura que puede ofrecer sus instalaciones para que otras etnias puedan venir a hacer sus actividades. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, no, no tiene que agradecérmelo. Tú sabes que yo siempre estoy respaldando todo lo que es este movimiento. Para mí es un grato placer. Yo me siento parte de ustedes, del Ateneo Dominicano. Gracias. Y de verdad que me llena de orgullo ver cómo ustedes, los directivos, han estado trabajando con tanto ahínco para proyectar lo más puro de nuestras raíces, de nuestra cultura dominicana. Y yo creo que más éxito no se puede tener. Todas las actividades que se realizan, pues todas son aceptadas, todas son disfrutadas, no solamente por etnias latinoamericanas, sino por otras etnias que conviven en nuestra sociedad masachucense y que de alguna manera admiran todo ese colorido de las artes plásticas, de lo que es esta muestra, ¿verdad?, del costumbrismo dominicano a través de diferentes piezas, herramientas y hasta de nuestro folclor. Así que una felicitación enorme para ti, para todo el equipo de Ateneo Dominicano por este gran trabajo y, como no, para toda nuestra comunidad dominicana y sobre todo esta parte de la diáspora que reside en esta parte de los Estados Unidos, porque el comportamiento asumido por nuestra gente, yo diría que el éxito que se tiene aquí en todo lo que el Ateneo está realizando se debe principalmente a ese comportamiento que ha asumido nuestra comunidad, porque la gente debería saber que los buenos somos muchos, mucho más. Que si hay alguien que trata de empañar, se minimiza lo positivo de lo que es ese emprendimiento y ese espíritu altruista de nuestra comunidad dominicana. Yo diría que estamos por todo lo alto y ustedes son piezas importantes en este desarrollo y esa proyección del buen ver de otro lado a la comunidad dominicana. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Yo siempre vivo encomiando la labor de los emprendedores Jenny García, Argentina Cruz, Porfirio Meléndez, Doña Vivi, el señor Silvestre, todos ellos que han puesto mucho esfuerzo en esto. Y quiero terminar mencionando un mensaje o un refrán, un viejo refrán español con respecto a lo que es esta entidad. Sin prisa, pero sin pausa, vamos a seguir trabajando. Gracias.